¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Chicas, una vez más aquí voy a salir un rato Tengo que hacer varias cosas y a veces sí me quito un poquito la fajita Aunque cuando estoy en el carro me la pongo Pero sí cuando tengo que salir ya me la quito un poquito Porque, pues sí, ya me dieron indicaciones de que me la puedo quitar durante unas horitas Nada más, pero sí duermo con la faja y todo Ve mi cara un poquito más, podría decir, como más alargada Incluso la veo, chicas Sí, ya poco a poco va desinflamando todo esto Hoy tengo varias cosas que hacer, chicas Dentro de ellas, pues ir a, ahorita ir a recoger unos paquetes, chicas A recoger unos paquetes desde Estados Unidos Porque la cosa ha sido bien complicada para mí, chicas Súper, súper complicada Ya después yo le voy a estar contando absolutamente todo el chismesote Pero he tenido una solución al grande problema que he estado pasando durante meses Así que ahorita me voy a ir por allá a recoger todos mis paquetes, chicas Que básicamente son los PR O mejor dicho, un solo PR, chicas De una campaña que tengo que hacer y que la he tenido que hacer hace mucho, mucho tiempo Pero por este problema no he podido Después por otro lado, chicas, voy a sacar un ratito a Brianita Y de paso vamos a ir a que le corten el cabello Y lo cepillen y le corten las uñas a Miki Porque ya mi perro parece un loco, chicas Ha estado perdiendo demasiado pelo Todos estos, este cambio de clima Pelos hay por todos lados, la verdad Y necesito también que lo bañen, chicas Que lo bañen porque ya con tanto pelo y todo eso Se me hace imposible bañarlo yo Ya creció Entonces necesito un cuidado un poquito más especial Y para el mall, un mall, chicas Que para serles bien honestas nos encanta ir Es el Jockey Plaza aquí en Lima Y es por una sola razón Aparte de ser bonito, muy bonito Y es ver muchas tiendas, ok Como en todos lados Es permitible llevar tus perritos O sea, puedes llevar tus perritos al mall Y eso es lo que a mí me gusta, chicas Porque no hay discriminación de los perritos, ¿no? Así que nada, vamos para allá Primero voy a recoger los paquetes Y ya luego llegaré aquí Porque tengo que regalar unas cuantas cosas aquí en el estudio Para ponerme a hacer ya O sea, ya los videos desde mañana, lunes Ya a primera hora, chicas Porque ya arranco De verdad, estoy jalándome los pelos Quiero comenzar a trabajar con toda, con toda la actitud Porque ya han sido buenos días Chicas, yo ando así cada vez que salgo Me pongo la, la, este, la mentonera Con la compresa aquí Y ya cuando bajo Como da un poquito de vergüenza Ahí ya me la quito Mami, sueño de mi perrito Sí, dile hola a las chicas Hola, chicas Ahí está Brianita Solo que pusimos una colchita Que ya Brianita no la está utilizando, chicas Para llevar a este Miki Estamos sentaditos de angelito Y la llevé su comidita Miki, Miki Miren cómo está Parece un loco esto Por ahí hay un, hay un, este Un seguro con ruedas ahí ¿Aquí? Justo salimos y se nos pinchó la llanta Con un perno, un tornillo Dice David A veces que hemos venido a arreglar el carro Pensaba que algo había pasado Pero era, este Que un Un tornillo Que se ha metido en la llanta Bueno, este es el tornillo Que le han quitado al carro Es grandecito Y ahora lo bueno que Como siempre tengo la costumbre De dar una vuelta al carro Siempre cuando salgo Y está unos, creo A unas cuadas nada más de casa Y ya bueno, este Lo están, este Arreglando Para ir a dar una vuelta Con la, con la, con la Con la, con la flaquita ¿No? Para que se distraiga ya Ahí está El culpable de la llanta Bueno chicas Ya recogí mis paquetes Ya de ahí les muestro Y les cuento también Todo el problema Que he estado pasando El día de estos dos Endanitos Parece un conejo El micillo Sí, hoy empecé Todo menos perro Por aquí hija Ya cárgalo, cárgalo Miki Llegamos Para que este Que está rico Mira, mira Me cortó su uño De Miki 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 Lo van a pesarlo Lo van a medir A ver que tal está Si no tiene pulgas Miki 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 No es mentira Miki Miki meinen Miki 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 Oye, ya estás bañadito y limpiecito Bañadito y limpiecito, mi hijito Miki Estás jugando Ya estoy en casa Y vean, estos son todos los productos Chicas, que acabo De recoger hace un ratito Por cierto, me puse estas uñas pegaditas Chicas Son todos estos productos Son bastantes, bastantes productos Y ahora es cuando Ya les tengo que contar todo el dilema Porque sí, ya les había prometido chisme Así que ahí les va Hace un buen, buen rato estoy aquí en mi casa Y aquí a poco me voy a bañar Chicas, creo que disfruto más bañarme Bueno, siempre disfruto bañarme No soy una cochina ¿Ok? Siempre disfruto bañarme todos los días Yo normalmente me baño dos veces al día Dos Pero ahora lo estoy disfrutando cada vez más Chicas, porque hace un calor Y aparte estoy con la faja Que cuando entro a la ducha Ay, con agua fresquecita Es una delicia Bueno, mis amores Ahora sí comienzo a contarles Todo el dilema que traigo Y saben qué? Me voy a sentar Porque se los juro Que no aguanto Bueno, mis amores Ustedes saben que Es aproximadamente Hace como Menos de un año Porque yo en mayo Del año pasado Ya estuve como ya establecida Para vivir aquí Meses anteriores Pues iba Venía Como que todavía estaba en esas cosas Pero ya en mayo me establecí O sea, todavía no tengo Ni un solo año Aquí viviendo en En mi país Pero en todo este año Han pasado muchas cosas Las cuales me han hecho sentir súper contenta Mi familia Mi esposo Mi hija Pues ellos están súper bien Súper contentos Bien felices Emocionados con cada logro Que nosotros tenemos como familia Les puedo decir Y como siempre les repito Yo aquí Estando en mi país Me siento en casa Me siento con más libertad Me siento con más libertad Me siento Se podría decir Chicas Como O sea Que lo puedo lograr todo Me siento independiente Me siento fuerte Siento que Trabajo Y lo disfruto Más que antes Mi hija Está súper bien Mi familia está bien Todos estamos bien Sin embargo Chicas Han estado pasando Una serie de cosas Que a mí me llamaban Mucho la atención Ustedes saben Cuando yo estaba viviendo en Japón Yo recibía mis PR O sea Mis productos de PR Chicas Que mensualmente Yo les hacía un video haul De todas las cajas Que venían aquí A Perú Perdón A Japón Eh Aproximadamente Yo calculo Que serían como De unas 15 a 20 cajas O 25 cajas Como máximo Que llegaban a Japón Chicas Entonces Cuando yo llegué aquí Obviamente Como cualquier otra persona Que trabaja En redes sociales Y en cualquier otro trabajo Comencé yo pues A declarar mis impuestos A hacer muchas cosas Para que todo esté Súper en regla Todo Todo Me gusta Así que a mí Que esté todo Súper formal ¿No? Entonces Eh Cambié mi dirección Cambié mi dirección Eh Cambié Cambié Absolutamente Todo Le dije a las marcas Como ya quería Venir a vivir aquí Le dije a las marcas Que por favor Pues me envíen Todos los productos Aquí Y para serles honestas Los productos Estuvieran llegando Estuvieran llegando De una que otra marca Por ejemplo Colourpop Por ejemplo Voxychard Por ejemplo Eh Sí Esos Esos dos Creo yo Y algunos Que otros Llegaban chicas Cuando comenzaba a llegar Como Huda Beauty Me cobraban a mí Un desembolso De aduana Que me parecía Como muy súper raro Ok Eh Por paquete Yo tenía que estar pagando Aproximadamente Unos 38 dólares Entonces a mí me parecía Como que Extremadamente caro Número uno Y Número dos Por qué pagar Si alguien me lo está Mandando como regalo Aquí Chicas Pasaron los meses Los meses Y yo La verdad Sentía como que Tal vez las marcas Ya habían cambiado La lista de sus PR De las relaciones públicas De repente Por eso no me mandaban Porque cada vez eran menos Cada vez eran menos Paquetes Menos paquetes Y hubieron meses Que a mí no me llevaba Absolutamente nada Y ustedes saben Chicas Que yo trabajo con eso Creo contenido Para YouTube Hago contenido Para ustedes Enseñándoles Lo nuevo De maquillaje Las nuevas colecciones Etcétera Y por otro lado También Chicas Yo trabajo Con marcas O sea Es decir No solamente Me mandan Como regalo Sino también A mí me mandan Como regalo Para poder Trabajar Con ciertas marcas Ya sea Boxycharm Ya sea Chiclan Ya sea Lo que fuese Chicas La marca Que fuese Entonces Hay ciertas campañas Que nosotros Los creadores De contenido Trabajamos Con eso Entonces Cada vez Que las marcas Me enviaban Chicas Siempre Me mandan Como un correo Que están enviando Tal día O que van a enviar Tal colección Ok Cuando Estas colecciones O estas campañas De maquillaje Llegaban aquí Se regresaban Automáticamente Porque a mí Me pedían Como un certificado De DGMIC Para que yo Pueda desembolsar O sea Para que me lo puedan Traer aquí A la puerta De mi casa ¿No? O yo pueda recogerlas Y yo no tenía Ese permiso De DGMIC Ya que ese permiso Se lo dan Simplemente A las personas Que trabajan Con Negocio De droguería O sea De perfumería De productos De skin care De productos De farmacia Y yo no tengo Yo estuve consultando Porque siempre Me pedían Ese O sea Que tenga mi permiso Y no sé Qué guay Yo estoy consultando Chicas Si para tener Una droguería Necesito tener Un local Completamente Condicionado Ok Tengo que tener Cuatro químicos Farmacéuticos Que constanten Completamente Que eso es Maquillaje Que desembolsen El maquillaje Que hagan Las pruebas Necesarias Aparte de todo El permiso Dijimec Todavía Tiene un costo O sea Imagínense Local Luz Agua El aire acondicionado Por la electricidad Los químicos Farmacéuticos El alquiler De local El alquiler De todo O sea A mí todo Me sumaba Como unos 1800 dólares Mensuales Para yo poder Tener este Dijimec Y si bien es cierto Hay gente Como que te saca Completamente Este permiso Y te brinda La facilidad De poder tener Como que Su Como que Su espacio Pero también Es costoso Chicas Entonces dije Pues no Realmente Yo no soy Una droguería Realmente Yo no vengo Profumes Realmente Yo no vengo Maquillaje Realmente No ¿Por qué Lo voy a sacar? O sea ¿Para qué Voy a estar Sacando de mi bolsillo Algo Si supuestamente Pues yo no trabajo Con eso De repente Me puede quedar Incluso hasta una multa Porque realmente Yo no estoy vendiendo ¿No? Chicas Pasó Los productos Los regresaban La verdad Que me daba Mucha frustración Porque era Incluso productos Que yo tenía Que trabajarlos O productos Que yo tenía Que mostrarlo Como ustedes Estaban acostumbradas Bueno Como están acostumbradas En el otro canal Chicas Pasan Los meses Estuve Buscando Por ahí Por otras soluciones No había Ninguna La verdad Que Ni siquiera había Una empresa Como que te trajeran Los productos Porque aquí Es súper complicado Esto de aduana La verdad Que sí Justo Como les conté Trabajo con una marca A largo plazo Y querían volver A trabajar conmigo Para una campaña Yo Hablo con La empresa Que siempre me manda A mí O que la mayoría De PRs Me mandan Que es DHL Y me dicen a mí Que En DHL Sí pueden ingresar Los productos Pero que Tengo que O sea Como que hacer Paquetitos Completamente En donde hayan Tres Perdón En donde hayan Cuatro productos Por paquete Completamente Diferentes Entonces yo Digo O sea Cómo poder decir A la marca Mándame la colección Por diferentes paquetes No puedo Chicas Es una colección Completa Yo no sé Cuántos productos Cuánto O cuánto Va a llegar En esa colección Que la tengo Que trabajar Yo tengo Una amiga Súper 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 De confianza Que la conozco Hace años Atrás Uff Antes que empiece Yo Todo a la onda De YouTube Mucho antes Y se llama Suri Que es la dueña De Cocorolashes Yo le digo A mi amiga Te doy el favor De que te puedan Llegar a ti Los productos Tú los puedes Embolsar Y me los puedes Mandar así En DHL Con cuatro unidades Para que yo Los pueda recibir Y poder trabajar La campaña No importa Cuánto yo gaste No interesa Pero Me puedes hacer Ese favor Amiga Por favor La verdad Que es bastante Terioso Hacer todo esto Chicas Y mi amiga Me dijo Muy buena onda Ella Como siempre Me dijo Si amiga Yo lo hago No hay problema Ok chicas Mi amiga Recibe los productos De esta marca Que se demoró Aproximadamente Unas dos semanas Para enviárselas Yo tenía que presentar La campaña El día 20 de diciembre No se pudo Porque dentro De cuando llegó El día 15 El paquete Todavía mi amiga Lo estaba desembolsando Para mandármelo Aquí Que demoraba Aproximadamente Una semana Ya para esto Previamente Yo había preguntado Todo Que cuánto Me podían mandar Y me habían dicho Si Los paquetes Que sea Pero tiene que ser Paquetes Separados Con 4 unidades Diferentes Pagué Aproximadamente Cerca de 800 dólares Para que ella Mi amiga Me pueda mandar Todos los paquetitos Así En diferentes Paquetitos Que ni siquiera Pesaban chicas Ni un cuarto Se los juro Ni un cuarto De kilo Pero no importa Con tal de poder Hacer la campaña Y poder trabajarla No me importaba Cuando llegan aquí Todos los paquetes Chicas ¿Saben lo que me dicen? Me dicen que No se puede O sea Una persona Normal Natural Simplemente puede recibir 3 paquetes 3 paquetes Al año Sea de FedEx De HL O de Correo Nacional Y me quedé En el aire Chicas Que no importa Si viene 4 productos No importa Si vienen 6 productos Pero simplemente Son Nada más y nada menos Que 3 Paquetitos Al año Y yo le digo A la chica Que me llamó Como va a ser posible Si hace Unas semanas He hablado Con 2 personas Y me dijeron Que yo puedo Recibir los paquetes Que sea Siempre y cuando sean De 4 unidades Ay chicas Estuve Se los juro Queriendo me arrancar Los pelos Porque yo ya había pagado Porque O sea O si yo No decía Por favor Revesen todos los paquetes Todos los paquetes Lo daban Por perdido O sea Dan de cuenta Que ya aquí a Perú Y no sé Qué hacen con los paquetes No sé Que ya Todos mis paquetes De mis PR Han estado así Desaparecidos Desaparecidos Y luego Ya me voy a enterar De todo esto Entonces Yo le digo Ok Entonces dame Los 3 paquetes Y el resto Que lo devuelvan Pero todavía Era de diciembre Chicas Del año pasado Pero no No te puedo Porque ya tú Superaste ese límite Entonces tienes que esperar Todavía Hasta la quincena De enero Para que te puedan Entregar Los 3 paquetes Y por los 3 paquetes Tengo que pagar 35 dólares Chicas O sea O sea Ya iban Más de mil dólares Que los pagué Chicas Dije No importa Los pagaré Y le dije Por favor Todo el resto De paquetes Que me lo regresen Nuevamente A la dirección De mi amiga Chicas No sabía Qué hacer Porque ni siquiera Tengo ahorita visa Ya estoy queriéndola Tramitar En estos días Ya estoy queriendo Estoy moviéndome De aquí para allá También Por eso Para poder Hacer algo Con los paquetes Que ya les voy A contar No sé Chicas Que habrá sido Por Creo que Arte de magia No creo que sea Arte de magia Definitivamente Es Dios O alguien Estuve buscando Información Por Instagram Diciéndoles Que si no había Alguien Que te mandaba Paquetes De Estados Unidos Que te los traía aquí Pero todo Todo era como Por Por correo Por correo Por correo Y me lo podían mandar Pero Mi problema Que no solamente Son los paquetes Sino es el bendito Dijeme El bendito Permiso Chicas Entonces No sé Como una chica Que hace mucho tiempo La conozco Y que tiene Una tiendita aquí Que vende productos De Estados Unidos Me escribe Y me dice Ya mi yo te puedo Mandar tus paquetes Te puedo mandar tus Y yo le digo No amigo Porque no tengo Dijeme No pero yo te los doy Es que esta persona Chicas Hace como Pedidos Desde Estados Unidos Ella va Y regresa Va y viene Va y regresa Y tiene Una tiendita Que se llama Cherry Lips Que se lo voy a poner Abajo en la cajita De información Ella lo que hace Es Hacer pedidos O sea Toda la gente Que quiera comprar Desde Estados Unidos Lo compra Se lo envían A su dirección Y ella se los trae Ya sean vitaminas Ya sea ropa Ya sea maquillaje Ya sea celulares Lo que fuese Lo que fuese Te lo compra Tú se los pagas Y ella te la trae Y como te lo trae Por maletas O sea Por maletas Que si bien es cierto Son tus maletas Y nadie te va a quitar Absolutamente nada Todo es súper seguro Y yo le digo Oye De verdad De verdad Ella se llama Cristina De verdad Y me dice Si yo te lo puedo traer No hay ningún problema Y hacemos todo esto Y esto Yo te pagaría Lo que fuese Pero por favor Yo quiero que me puedas Traer este paquete Que es muy importante Para mí Así que mi amiga Suri Chicas Le mandó A ella Para que ella Me los pueda traer Entonces La cajita ya llegó Como ustedes lo vieron El día de hoy Ya ella está aquí en Perú Ella me lo trajo Obviamente 100% seguro Chicas 100% seguro Que ya voy a comenzar A trabajar con ella También De esa manera Para que Suri Le envíe Porque Ahora ¿Qué es lo que pasa? Como ya estoy informada De todo lo que estaba pasando Con mis paquetes Chicas Comencé a dar la dirección A todas las marcas A todas Absolutamente A todas Las que me mandaba Colopo Huda Beauty Beauty Creation Es todas Benefit Todas A todas Y todas me decían Pero Te estuvimos mandando paquetes Y yo Pero No los recibí Ay pero Chicas La verdad Se hicieron humo Mis paquetes No sé qué pasó Con mis PR No sé qué pasó La verdad No quiero ni siquiera Pensar mal Pero ni siquiera A las marcas Le han vuelto A regresar Los paquetes Que a mí No me han llegado Entonces Ahorita estoy contenta Yo estoy como que Respirando Después de pasar Un trago Súper amargo Todo diciembre Y parte de enero Porque Pues ya Ya tengo O sea Una persona de confianza Quien recibe mis paquetes Y otra persona de confianza Quien me los traiga Directamente Como en este caso Me acaban de traer Mis paquetitos Y de esa manera Me siento un poquito Más tranquila Chicas Ahorita por ejemplo En casa de mi amiga Suri Hay como tres o cuatro paquetes Ya llegando En este momento Y ya voy a poder Hacer mis contenidos Y todo eso Me siento bien contenta Chicas Porque no solamente Son mis campañas Sino son cosas Que de verdad Yo Tengo que trabajar Yo tengo que hacerles Contenidos Son colecciones nuevas Que van saliendo Y que siempre ustedes Me dicen Ya Miley Pero Que ustedes siempre me dicen Ya Miley Pero Y esto Y el otro Y por qué no presentaste esto Y por qué no hiciste esta colección Ya Miley De casa esta colección Y yo me quedo como en el aire Y no lo tengo Ahora sí lo voy a tener Chicas Y bueno Todo esto va a estar Mientras Yo comience a tramitar También mi visa Que no sé cuánto tiempo Voy a durar Chicas No sé cuánto tiempo Voy a durar Pero Ya estoy como que Con muchas filas De poder Tratar a mi visa americana Para poder también Yo misma Para poder traer Mis paquetes Chicas ¿No? Eso es lo que A mí también Me interesa En este momento Pero Me querían ahogar Un ratito con ustedes Sé que fue súper Súper largo Este vlog Hablando y hablando Pero es todo Lo que estoy padeciendo Durante todos estos Meses Estoy contenta Estoy feliz De estar aquí En mi país Me encanta Me encanta mi país Pero por otro lado También pues hay ciertas Cositas que No del todo Es perfecto ¿Sabes? No del todo Es perfecto Y A mí pues Precisamente Me ha estado afectando Muchísimo Toda esta parte De aduanas Y no sé qué Y los permisos Y los pagos Extras Y todo esto Que en fin Chicas En fin Bueno mis amores Yo ya ahorita Me despido de ustedes Les mando un besito Ya les conté Todo mi dilema Espero no haberlos aburrido Y nos vemos En el vlog Del día de mañana Ok Bye